Vamos a los videos. Tren Maya, reporte de avances, 18 de julio de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, iniciaron los trabajos de tendido de la nueva vía del Tren Maya, partiendo de Villa El Triunfo con dirección hacia Palenque, Chiapas. Para estas labores se utiliza maquinaria especializada y personal con experiencia y conocimientos. En el tramo 1 se instalarán 228 kilómetros de vías modernas y seguras por las que se desplazará el tren. En el tramo 2 avanzan los trabajos para la estación Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Champotón, Campeche. Son acciones de cimentación, herrería y armado de estructuras, así como compactación de terraplén y preparativos para la introducción de fibra óptica y cableado eléctrico. En el tramo 3 continúan los trabajos de terracería para la construcción de un viaducto, el cual se levantará a la altura de las comisarías de San Antonio, Zacalá e Ishmatcuil en el municipio de Mérida. En el tramo 4 avanza la construcción de diversos puentes vehiculares que conectarán con los municipios Citaz, Valladolid, Pisté y Mérida, lo cual permitirá el cruce de trenes y vehículos con fluidez y seguridad. Ya van más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero continúan los trabajos de propagación y mantenimiento de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. También se iniciaron los trabajos de trazo de polígonos en la zona donde se realizará la cobertura de suelos, con vegetación herbácea del propio vivero. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente por medio de la CONAMP, se continúan recibiendo visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo, con el propósito de dar a conocer el valor biocultural del lago de Texcoco. Se realiza el mantenimiento y riego en áreas del Jardín Central, así como el retiro de vegetación invasora. Concluyeron los trabajos de trazo y despalme para iniciar la conformación de terraplenes para el desplante de barreras cortafuego y brechas rompeviento en la zona oeste del parque. Se trabaja en la rehabilitación de registros utilizados en el área de laberintos. Se desarrollan trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes de instalaciones generales. Continúan los trabajos de tendido y conformación de bases para la colocación de pavimentos, así como el habilitado de acero para losas, guarniciones y elementos de cimentación. También se mantienen los trabajos de colado de losas para la construcción de canchas deportivas. Se da seguimiento a la conservación de la avifauna dentro del polígono, así como el rescate, monitoreo y banqueo de la vegetación nativa. A la fecha se han generado más de 3.800 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. Benito Juárez Es símbolo de la dignidad de una sociedad que defiende su libertad y soberanía. Su vida representa las causas de una generación de mexicanos que lucharon para construir una cultura de paz fundada en la ley y el derecho. Su legado incluye la transformación de los privilegios y herencias del pasado en un proyecto de nación basado en el pueblo. La memoria de Benito Juárez vive en Palacio Nacional. En el entrepiso del costado norte, habitó como presidente de la República, junto con su familia, durante siete años, después de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa. Y aquí mismo la muerte lo alcanzó la noche del 18 de julio de 1872. En 1957, para honrar su memoria, estos salones, que servían como oficinas de la Secretaría de Hacienda, se transformaron en el Museo Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez. En 1998, la museografía fue modificada y creció casi al doble del área de exposición. Después de 24 años y a 65 de su fundación, el recinto se transforma nuevamente para recuperar la memoria y el legado del Benemérito, así como rescatar el valor patrimonial del espacio y las piezas históricas. Se realizó un trabajo minucioso. Se rezanaron las viejas heridas y se cubrieron de gloria. La antigua escalera de cantera que conduce a la entrada del recinto fue restaurada en su totalidad. Otros elementos arquitectónicos del espacio exterior e interior adquirieron nuevo lustre. La museografía y curaduría cambiaron totalmente. Hoy el recinto mira a Juárez en su tiempo para redescubrir su paso por la historia. En otro momento voltea a ver el símbolo que como país hemos construido a través de su figura y revela al hombre sin tiempo, cuyos principios nos constituyen como ciudadanos y como nación. A 150 años de la partida del Benemérito de las Américas, el recinto de homenaje a don Benito Juárez se renueva e inicia otro capítulo en su historia. Es memoria viva que habita en Palacio Nacional. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.